Hola amigos, hablaremos de la luz y de la sombra en la pintura. Hay que saber que la luz puede ser o cálida o fría, depende de la fuente de esta misma luz. Por ejemplo, la luz del sol o la luz de una bombilla es cálida y la luz que me está iluminando ahora mismo es fría porque la luz entra de la ventana y por la ventana se ve el cielo que es azul y el reflejo ese del cielo azul me está iluminando ahora mismo. Por lo tanto, las partes de la luz de las formas iluminadas serán frías y las sombras serán cálidas. Como he dicho antes, el sol o una vela o una bombilla ilumina con luz cálida, entonces la sombra será fría. Entonces, esta relación entre frío y calor hay que tener en cuenta porque es muy importante y hace la pintura más viva todavía y más interesante. Espero que utilicéis esta información en vuestros trabajos. Suerte. Adiós.